¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que quiere no debe olvidar que en el amor Primero siempre está la amistad, después lo mejor Oye niña, ¿tu papá quién es? Que lo quiero conocer, dime a dónde lo podría ver Quiero ser amigo de él, oye niña ya te pregunté Porque no me contestas, solo quiero ver a tu papá Antes que él me quiera ver El que quiere no debe olvidar que en el amor Primero siempre está la amistad, después lo mejor El que quiere no debe olvidar que en el amor Primero siempre está la amistad, después lo mejor Oye niña, ¿tu papá quién es? Que lo quiero conocer, dime a dónde lo podría ver Quiero ser amigo de él Oye niña, ya te pregunté ¿Por qué no me contestas? Solo quiero ver a tu papá